Botox, fillers, aumento de trasero, reducción de grasa facial, lifting de ojos, rinoplastias, cómo parecerme a Kim Kardashian, cómo tener la cara de Bella Hadid, cómo conseguir el vientre de Emily Taratajoski o como se llame... Seguro que en los últimos años estas temáticas han saltado en tus feeds de Insta, TikTok o YouTube una y otra vez. Red Hot Chili Peppers en un tema llamado Californication dice, paga muy bien a tu cirujano para romper el hechizo del envejecimiento, piel de celebrity, esa es tu misión. Las intervenciones han aumentado en más de un 500% y cada vez hay más vídeos analizando sus consecuencias, posibles efectos psicológicos e incluso los mismos cirujanos analizando estas operaciones. Culturalmente hemos vivido en esta lucha de lo feo contra lo bonito desde los albores de la humanidad pero en plena era del glow up y las redes sociales que hay detrás de esta romantización e incluso normalización de las intervenciones estéticas irreversibles. Pues vamos a descubrirlo hoy aquí con el Dr. Ander Graun. ¡Vamos allá! Que no os hayáis perdido la entrega del jueves, que es una nueva sección en el canal en la que Maritere sale al exterior. Ahora que hace fresquito voy a hablar con gente, investigar cosas curiosas, en fin, no sé por dónde me llevarán los derroteros, yo voy a ir fluyendo. Salir ahí fuera y cumplir mi sueño de reportera dicharachera, ¿o no? Y otra cosica más, tenéis que uniros al Discord del canal. Os lo dejo en la cajita de informaciones, el link lo vais a tener ahí eterno para cuando os queráis unir, charlar de cosas, enteraros de primera mano de cuando lance nuevos vídeos, incluso alguna vez haré por ahí alguna charlita en directo, en fin, para que estéis al tanto de todo. Bien, hablemos de estadísticas, nos encantan los números en este canal, arrojemos un poco de luz acerca de estos datos. En primer lugar, las zonas donde más personas se someten a este tipo de operaciones estéticas es en Brasil y en Estados Unidos. Además, estos países son los que más cirujanos tienen. La edad a la que se someten las personas a este tipo de intervenciones oscila entre los 35 y los 50 años, lo cual no quita que cada vez sea gente más joven la que intenta acceder a este tipo de operaciones, de alteraciones estéticas. Mediante cirugía, con una simple autorización de tu padre o madre, tutores legales, puedes someterte a estas operaciones y realizar un cambio definitivo. Hay otros países también líderes en este tipo de intervenciones, como pueden ser Japón, Turquía o México. ¿Cuáles son esas principales preocupaciones a la hora de someterte a este tipo de cirugías? En primer lugar, el precio. Normalmente la gente intenta encontrar algo que no sea demasiado cuantioso, pero que no peligre de ser un sitio donde vayan a realizarte un procedimiento de forma irregular. Esto ha pasado en muchas ocasiones, podemos ver incluso testimonios en internet de personas que han tenido malas experiencias con este tipo de procedimientos. Las complicaciones, los malos resultados, el profesional en cuestión, por supuesto, y la recuperación. Normalmente el hecho de que te vayas a un cirujano u otro depende de muchos factores, bien porque lo has visto en internet, muchos de estos médicos se anuncian o realizan diferente tipo de contenido en internet para atraer futuros clientes. También puede ser por una recomendación de alguien que ya haya ido. Normalmente el boca a boca es lo que mejor funciona. Y no es algo que solamente competa a personas que pertenezcan a un nivel socioeconómico alto. Hoy en día muchos de estos procedimientos son bastante económicos e incluso los puedes financiar, es decir, puedes partir los pagos. La única operación a la que me he sometido es la de mi tobillo roto y el posoperatorio fue terrible. Entonces no me quiero imaginar una persona que se opere del pecho o que se haga una rinoplastia, en fin, que estamos hablando de tocar hueso y tal. Bueno, en fin, es que no me lo quiero imaginar. La cirugía plástica es una especialidad de la medicina y engloba estética y reparadora. El fin es construir o alterar partes del cuerpo o del rostro. La diferencia radica en los motivos de someterse a esa cirugía, bien por salud o por pura estética, que es lo que nos compete hoy aquí. Nos enfrentamos, en este caso, al primer dilema. Si es motivo de salud, puede achacarse a la salud mental, que ese aspecto físico afecte directamente al estado emocional del sujeto. Por tanto, este tipo de operaciones suelen hacerse, en la mayoría de los casos, porque estas personas sienten un cierto malestar con algo físico y por eso recurren a estos procedimientos. Y también está la otra vertiente. Te sometes a esa operación, bien por una deformación de nacimiento o por una enfermedad a causa de un accidente. ¿Cuáles son esas diferentes motivaciones psicológicas que pueden llevarte a realizar esa operación estética? Una dismorfofobia. El sujeto cree que tiene un defecto físico y le obsesiona hasta la gravedad. Es racionalmente imperceptible por los demás normalmente y existe una distorsión de cómo se ven a sí mismos. Estos factores están correlacionados. Puede que el sujeto tenga baja autoestima que afecte al modo en el que se ve a sí mismo. Recurrir a esta cirugía es una vía para sanar esta percepción en primera instancia de forma superficial. Puede ser también por aceptación social, para encajar en un canon de belleza. Esa aceptación social salpica al ámbito familiar, al ámbito laboral, al ámbito de la amistad. En definitiva, ese entorno social es determinante a la hora de saber cómo nos percibimos a nosotros mismos. Y muchas veces incluso ni nosotros hemos llegado a acusar esas taras o esos errores que creemos tener hasta que una persona normalmente muy cercana y con la que tenemos un vínculo familiar, esto ocurre mucho en los núcleos familiares desde que eres pequeño, pues son ellos los que empiezan a apuntar ese desperfecto, ese algo imperfecto que tienes. Entonces empiezas a obsesionarte con ello. ¿Qué peculiaridad tiene ese algo que tienes que se supone que no es perfecto o que no encaja en ese canon intangible? Porque estamos hablando de canones absolutamente aleatorios que además dependen de un canon de belleza imperante en cada momento de la historia. De esto vamos a hablar en un epígrafe posterior, así que realmente el hecho de que eso sea perfecto o imperfecto depende de miles de factores. No existe una vara de medir de qué es bonito y qué no lo es. Es cierto que hay algunas normas que suelen ser chapauta a seguir a la hora de realizar estas operaciones estéticas, como puede ser la simetría facial, cuya motivación principal, cuya explicación es biológica por esta selección que hacemos los seres humanos a la hora de elegir pareja. Y que creo no viene al caso porque hay ciertas modas, ciertos procedimientos quirúrgicos que se han puesto de moda en los últimos años que beben de otro tipo de influencias, no necesariamente esto de la simetría facial. Por ejemplo, el canon de cuerpo Kardashian de cinturita muy estrecha y trasero muy muy grande. Además también depende de la cultura y tal. Hoy vamos a centrarnos principalmente en cómo Occidente percibe ese ideal de belleza y cómo esto repercute en esto de las operaciones estéticas en esta modernidad líquida. Este pequeño añadido me parece interesante y se me ocurrió mientras estaba haciendo el guión. El estatus socioeconómico creo que también es determinante a la hora de tú acceder a este tipo de intervenciones, porque muchas de ellas intentan emular rasgos de un cierto estatus, como por ejemplo puede ocurrir con el blanqueamiento de la piel. Todo ello provoca que nos acerquemos más a ese ideal de persona pudiente, blanca, normativa... No sé si me explico. Quizá puedes desarrollar una adicción a estos procedimientos quirúrgicos. Recuerdo de pequeña cuando descubrí esto de las operaciones estéticas extremas, personas que se sometían a operaciones eternas hasta llegar a límites. Incluso aquí ya hay un trasfondo de trastorno mental, que esto es ya muchísimo más profundo. Dale a suscribir. Ya lo has dado. Muy bien. Y ahora dale a la campanita. Estupendo. De esta manera no os vais a perder ninguna entrega aquí de la Maritere, el doctor Ander Grau. Y ahora seguimos con el vídeo. ¿Qué efecto tiene este tipo de operación en el estrés, la ansiedad y la depresión? En muchos casos. Según esta tesis de Juan Ignacio Ricard de la Universidad de Zaragoza de 2016, se hizo una compilación de evidencias científicas avaladas por diferentes autores en el campo de la psicología y psiquiatría, hay muchos casos en los que refieren una gran satisfacción, disminución del estrés, acusan una mejor calidad de vida, una mejora de la autoestima, una satisfacción con la imagen corporal, mejores relaciones interpersonales y un estado psicológico en general más positivo en su interacción vital. Pero también esas aspiraciones previas a eso que la persona cree que va a sentir después de someterse a la operación. No sé si me estoy explicando. Una vez te sometes a ese procedimiento quirúrgico, hay que ver y hay que analizar a largo plazo esta nueva forma de relacionarse con su entorno. Porque alterar físicamente algo de ti de forma irremediable, claro, esto hace que seas una persona nueva en cierto modo a nivel físico, a nivel estético y los demás te perciben de forma diferente. Incluso si esta aceptación es extremadamente positiva, pongamos el caso, también esa persona necesita ese periodo de adaptación y hay que ver cómo podría encajar y absorber todo esto. Son temas muy complicados, complejos y delicados que no nos vamos a aventurar a analizar aquí in extremis porque no soy médico ni psicóloga. Entonces creo que sería un poquillo pretencioso por mi parte ponerme ahí a analizarlo a nivel profundo. ¿Vosotros qué opinión tenéis? Si sois profesionales del sector, tanto de la medicina como de la psicología, por favor, decídnoslo en comentarios. Creo que es esencial a la hora de analizar las motivaciones por las que nos sometemos a operaciones estéticas, que nos metemos en un quirófano con su anestesia. Todo este trauma, tanto a nivel mental como corporal, al que te sometes por razones estéticas. ¿Cuál ha sido ese concepto de belleza a lo largo de la historia? Vamos a intentar dar unas pinceladas rápidas para que esto no se nos haga eternos y principalmente enfocado a la mujer, lo cual no quiere decir que los hombres también se sometan a operaciones estéticas, siendo una de las operaciones más notorias hoy en día, el trasplante de pelo, por ejemplo. Si analizamos la mitología grecorromana, Afrodita es la encarnación de la belleza. En la cultura latina también se la conoce como Venus. Aquí extraemos que, efectivamente, un catalizador principal de la belleza es la figura de la mujer. ¿Cuáles son los atributos que a lo largo de la historia más o menos se han ido manteniendo como preocupaciones principales de las mujeres? En primer lugar, la nariz, el pecho, el rostro, el vientre, caderas y pómulos. En la historia, la percepción de la belleza se ha trasladado desde la representación pictórica mediante la pintura en el lienzo y los espejos hasta llegar a las cámaras de fotos a finales del siglo XIX. Claro, los referentes de belleza siempre han estado presentes, pero a partir del siglo XX estos tienen mayor difusión con el auge de lo audiovisual. Estamos hablando del cine y la fotografía como muestra de esa belleza. Todas esas personas tienen acceso a estas fotografías, fotografías de sí mismos y pueden observarse y pueden verse largo y tendido, aparte de verse en un espejo. Todo ello contribuye, por supuesto, a esa encumbración de ciertos cánones a través de las llamadas IT, personas que también hemos analizado en este canal con personajes, por ejemplo, como Clara Bow en los años 20, que es una actriz de carita redondita, labios pequeñitos. Dependiendo de la época tendremos unos iconos u otros a los que en general las mujeres aspiran. Entonces la materialización del culto al cuerpo se ve a través del mito de Narciso, de nuevo remontándonos a la cultura grecorromana. Narciso se enamoró de su propio reflejo por castigo de la diosa Némesis, ya que era un joven apuesto y soberbio que disfrutaba de su poder de atracción y jamás correspondía a ninguna joven. Fue su rechazo a la ninfa eco lo que llevó a Némesis a castigar a Narciso y se obsesionó tanto con su reflejo que se lanzó al agua ahogándose irremediablemente. Ahí es donde nació esta flor llamada Narciso. Si pensamos en el concepto de amor hacia el reflejo propio, se nos viene a la cabeza el selfie. Se hace popular en 2013. El Oxford English Dictionary lo estableció como término del año. Según la declaración de Stephen S. Park, presidente de la Academia Americana de Cirugía Plástica Facial y Cirugía Reconstructiva, publicada en materia en el site de la entidad en 2015, algunas personas son atraídas por el poder, la fama y el glamour que el hecho de ser una celebridad implica, que solamente el cambio de apariencia no va a darle a la persona al mismo nivel de reconocimiento. Muchas veces las fotos de las celebridades son retocadas y sus imágenes quedan distorsionadas. Eso a su vez puede resultar en expectativas irreales que incentivan a los consumidores a procurar cirugías excesivas o radicales. Este tipo de cirugías también son muy antiguas. Algunas toman relevancia en su uso como castigo. En la India, por ejemplo, pues se amputaba la nariz. Y las guerras también, que son un desastre humano, pero muchas ocasiones provocan avances en muchos ámbitos. En la Primera y Segunda Guerra Mundial, estas cirugías de reconstrucción, ciertos daños en los soldados por amputación de miembros, por desfiguramientos... Y de acuerdo al site de la Academia Americana de Cirugía Plástica, se reveló en 2013 un aumento de los pedidos de procedimientos estéticos, principalmente entre individuos con menos de 30 años en función de la publicación de selfies. Influenció el deseo de cambios faciales, dadas las supuestas imperfecciones que los entrevistados atribuían a esa parte de su cuerpo. Según la investigación, en aquel año hubo un crecimiento del 10% en las cirugías plásticas de nariz, 7% en las de implante capilar y 6% en las cirugías de párpados. Además, en este trabajo, aparte de los selfies, se dijo que los vídeos también motivan a realizar estas cirugías plásticas, considerando que reproducen imágenes de movimiento, exponiendo mucho más las imperfecciones faciales. Además de eso, este estudio, hecho con un grupo de 2.500 entrevistados, miembros de la propia institución, verificó que la búsqueda de cirugías estéticas también es motivada por el deseo de las personas de tomarse parecidas a las celebridades del momento. La investigación verificó que el 13% de las cirugías plásticas faciales pasaron por un aumento en los pedidos de procedimiento para simular la apariencia de las celebridades. Las cirugías más solicitadas en 2014 fueron los labios y pómulos como los de Angelina Jolie, la estructura facial de Beyoncé, ojos y barbilla de Kim Kardashian, nariz de Brad Pitt y nariz de Natalie Portman. Hay muchas maneras de mostrarte flaules al mundo. Fijaos, el maquillaje ha cambiado muchísimo a lo largo de los años. Era corrector a full gas, contouring... Bueno, te ponías una plasta en la cara de aquí te espero, Valdomero. Y recuerdo cómo muchas beauty bloggers hace unos años empezaron a decir que este tipo de maquillaje solo funciona para iluminación profesional, para televisión. Que esta no es la realidad. Que realmente tú, el maquillaje con el que tú sales a la calle, pues es diferente, mucho más ligero, más fresco. Ahora se le da mucha más importancia al cuidado de la piel, a la alimentación, a beber agua, antes que a comprarte pues una base de alta cobertura, ¿no? Por poneros un ejemplo de cómo ha ido evolucionando toda esta concepción de la belleza y del maquillaje. Hemos hablado de Estados Unidos y Brasil como países líderes en este tipo de intervenciones. Y coincidiendo además con la era del selfie, que es 2013, en 2012 se acusó una subida de más del 100% de intervenciones de cirugía estética en adolescentes. Coincidiendo además, a su vez, con la irrupción, con el aumento de la notoriedad y de la importancia de redes sociales, como pueden ser Instagram, YouTube y hoy en día también TikTok, etcétera, etcétera. Las redes sociales al final al mostrarnos toda esta belleza absolutamente idealizada, posada, pues no dejan de ser personas normales como tú y yo, pero al verles continuamente tan perfectos, tan posados y tan bien, pues acabamos pensando que lo que está mal somos nosotros y que nuestra vida es una mierda y que somos feos y bueno, pues un sinfín de cosas. Hablemos entonces en este subepígrafe de este apartado de los ideales de belleza a lo largo de la historia. Al hablar del Antiguo Egipto, ignoremos el hacer caso a las adaptaciones cinematográficas. Hay un canal que se dedica a reconstruir, según evidencias históricas, personajes notorios a lo largo de la historia y es muy interesante, creo que os va a encantar. Y aquí en concreto, pues hablamos de Cleopatra VII, ¿no? Como sumo de ese canon de belleza de la época. En la época clásica, hablamos de Afrodita, como os he dicho, en la Edad Media, esto es clave y aquí nos vamos a extender un pelín, ideal de belleza paradigmática a raíz de la religión católica que impera en este momento. La mujer se muestra como ser virginal y tiene que guardar y preservar su castidad lo máximo posible. Y además, con todas estas leyendas y escritos caballerescos en la literatura, también se idealiza hasta el extremo ese ideal de mujer, ¿no? Y aquí yo creo que es algo que se ha ido arrastrando hasta nuestros tiempos. Además, esto todo confluye en ese rol de la doncella, ¿no? Que es esa mujer joven, dulce, noble, virtuosa. Y además esto de la pureza también se traduce tanto en la indumentaria como en tu rostro, que tiene que ser pálido, en fin. En el Renacimiento hablamos del rol de la dona angelicata, que es el tópico que representa a esa mujer perfecta. El masculino en concreto era el David de Miguel Ángel. En el barroco, las tres gracias de Rubens. En la época eduardiana y victoriana, con la llegada de la fotografía, podemos observar evidencias de qué debíamos hacer para lucir bellas. Tenemos además vídeos dedicados a la era victoriana. Años 20, Clara Bow. En 50, Marilyn Monroe. En los 70, Jane Birkin. En los 80, Madonna. En los 90, las supermodelos, que también tenemos vídeo de esto. En los 2000, pues estrellas del pop y los ángeles de Victoria's Secret, como Giselle Bunche. 2010, It Girls, como Alexa Chang. En 2020, Kim Kardashian y Bella Hadid. ¿Qué pasará en 2030? ¿Alguien se anima a hacer alguna aproximación? ¿Cuál es la ética tras la cirugía plástica? Que creo que es importante destacar y subrayar porque después de hacer este guión hay cosas que yo no comprendo porque muchas personas, incluso gente cercana a vosotros, que se haya podido enganchar a este tipo de procedimientos. Los médicos tienen ese juramento hipocrático. Ha de existir una relación humanizada médico-paciente, ya que la intervención va mucho más allá de lo puramente estético. La morfología del paciente es muy distinta, varía mucho de un paciente a otro y en la mayoría de casos se recurre a un solo ejemplo de belleza concreta de algún celebrity, pero claro, los resultados en conjunto con el resto de características físicas no será similar y hay que poner en antecedentes al paciente. El proceso requiere además de un consentimiento e información de todo el proceso establecido por el código de ética médica. Hipócrates, citado por Bochamp y Childress, preconiza que el médico debería tener como mínimo dos objetivos, socorrer o al menos no causar daños al paciente. Tal ensañamiento corresponde al principio de no maleficencia. Además, hay otro precepto hipocrático que orienta tanto a la práctica médica como a la teoría principalista. El principio de beneficencia, que consiste en hacer el bien al paciente, aplicaré los regímenes para el bien del enfermo según mi poder y entendimiento, nunca para causar daño o mal a alguien. En toda casa, ahí entraré para el bien de los enfermos, manteniéndome lejos de todo daño voluntario. Por tanto, es ético reincidir en un paciente, aunque éste voluntariamente requiera de esos procedimientos, cuando se ve que se está causando un daño irreparable al paciente, me refiero a nivel mental, si el objetivo es el retorno económico por encima de la humanidad de ese paciente, en este caso vivimos en una era complicada de catalogar a nivel ético en cuanto a las cirugías plásticas. Por cierto, gustaría que leyerais con detenimiento este comentario de una usuaria en el vídeo del análisis que hizo Minales respecto a las cirugías plásticas. Sé tu mejor versión. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Sobre todo en los últimos años, encuadrado dentro de esto de la psicología positiva, siempre ha habido tutoriales, ha habido procedimientos, pasos a seguir para ser tu mejor versión, para ser la mejor mujer, la mejor madre, cómo ser más bella, cómo ser más interesante, cómo ser más sensual, en fin, todo este tipo de cosas. Esto ha llegado ya a trascender los cambios pura y duramente superficiales, como puede ser teñirte el pelo, maquillarte, ya ha trascendido. Estamos hablando ya de procedimientos, te estás metiendo en un quirófano para entrar dentro de esos preceptos o de esos cánones en muchos casos, que son intangibles. Vienen con un mensaje de fondo que es que lo estás haciendo porque te vas a sentir mejor contigo mismo, porque de esa manera vas a ser, lo que decimos, tu mejor versión, sin entrar, por supuesto, en lo psicológico, en algo que va mucho más allá, que requeriría de la ayuda profesional de un terapeuta. Entonces actualmente, cómo se le llama esto de ser tu mejor versión, que se ha dado mucho la tabarra. Además con esto hay vídeos en YouTube de chicas enseñándote cómo hacerlo o que te explican cómo celebrities lo han hecho. Esto del glow up. Esto que se supone que te ocurre cuando pasas de ser una persona fea a una persona guapa. También se dice de esa época de tu adolescencia o pubertad, en la que estás ahí como en pleno crecimiento y ni para adelante ni para atrás y de repente, pum, se convierte en chocapi, que te conviertes en un ser bello que entra dentro de los cánones y te pareces muchísimo a Bela Hadid. Claro, este glow up ya ahora se asocia de forma totalmente normalizada e incluso romantizada con los procedimientos de cirugía estética. Internet está plagado de vídeos en los que te explican que se ha hecho Bela Hadid o que se ha hecho esta mujer o esta otra. Pongo el ejemplo de Bela Hadid porque están de rigurosa actualidad las hermanas Hadid. Bela es una de las modelos más cotizadas actualmente. Además, se ha vivido su cambio en directo, además de también con las Kardashian, que están en el mismo caso, en un reality show cuando era más pequeña. Y ahí podíamos ver la presión de su madre, tanto a nivel alimenticio como a nivel físico. Bela se sometió a su primera operación estética de nariz con, creo, 15 años. Necesitó la autorización de su madre. Y además Bela en la actualidad se ha mostrado claramente en contra de todo esto que ha tenido que vivir. Además Bela es que todavía es una chica súper jovencita. O también llegando a extremos de que en la actualidad pues haya chicas muy muy jóvenes que están recurriendo a esa operación de quitarte grasa de la cara para que se vea así. Por menos hacemos mayores, la cara de forma natural va perdiendo grasa. Entonces luego de nuevo te tendrás que operar para ponerte grasa en la cara. Bueno, también dependiendo del canon que se lleve. No sé si de repente se pone de moda otra cosa, pues también te someterás a esa operación para encajar en esa moda. El enfrentamiento de este proceso de glow up choca con los referentes de la cultura popular en los que se representa la belleza como algo asociado a un estatus económico y social. En cuanto a nuestros referentes en la cultura popular, de esto del glow up, de quién era ese referente o esa chica a la que se supone que teníamos que aspirar o a la que aspiraban los protagonistas de nuestras series favoritas. Pues en el caso de Lizzie McGuire teníamos a Kate, en el caso de la banda del patio teníamos a las Ashley's y en el caso de chicas malas tenemos a Regina. Bien, siempre es un ejemplo de chica en general caucásica, muy canónica, que además es muy popular, tiene relaciones sociales, en fin. Entonces al final ese glow up también está relacionado con aspirar a un estatus económico, a un estatus social. Entonces ya no solamente estás anhelando ese aspecto físico, piensas que si te sometes a esos procedimientos quirúrgicos tienes más posibilidades de prosperar. Incluso de pertenecer al mundo del modelaje porque hubo una época en la que en los 90 que una modelo estuviera operada estaba como no muy bien visto, ¿no? O como que no se hablaba, no se llevaba mucho a la luz. Y hoy en día es todo lo contrario. Hoy en día pues una modelo, incluso si ha tenido un glow up y un antes y un después muy radical, pues oye, incluso se abrace y se celebra, ¿no? Como le ha ocurrido a Bella. Mucha gente en los comentarios, en desfiles donde sale Bella, dicen, ay, es que ha mejorado muchísimo, es que ahora está mucho mejor, no sé qué, qué cambio ha dado, ¿no? Y bueno, no dejamos de hablar de una niña que cuando era adolescente se sometió a su primera operación. Esto es muy peligroso. Entonces hoy en día estos cánones, ya os digo, de la cultura popular han trascendido, ya va más allá de la pantalla de esto de ser una chica popular, de rubia, tal. En realidad ya se relaciona con que seas instagrameable, con que tu rostro sea instagrameable y tu cuerpo también lo sea. Es decir, que se parezca lo máximo posible, en este caso, pues a Bella Hadid o a Kim Kardashian. Ya dentro de 10 años, pues ya veremos cuál es el canon imperante. Si se va idealizando todo esto, pues bueno, al final estamos en una carrera en la que estamos abocadas a perder. Y esto nos lleva al siguiente subepígrafe, que es el concepto de la eterna juventud. Hay una película muy divertida de Meryl Streep y Goldie Hawn, que se llama La muerte os sienta también, que trata este tema de forma muy mordaz y muy ácida. Y es esto de que parece ser que las mujeres no se nos permite envejecer. Parece que en cuanto empiezan a salirnos arrugas, ya tenemos que empezar a inyectarnos botox, para que se nos paralice ese lado de la cara y no mostremos esos rasgos que nos hacen ser quienes somos, o esa risa, o no sé, parece que tenemos que retrasar ese momento lo máximo posible. Esto en Hollywood es una realidad, muchas actrices se han mostrado en contra de esto, como por ejemplo Jamie Lee Curtis, pero hay otras muchas actrices que entran dentro de esta rueda eterna, porque al final no te estás sometiendo solo a una intervención, estás haciéndolo continuamente, año tras año, y seguir retrasándolo y seguir retrasándolo. Y además esto puede acarrear incluso problemas de salud, incluso problemas a nivel estético también, como esto de lo que se habla hoy en día, de la pillow face, en fin, todo esto. Pero no el de los hombres, el de los hombres se ve como un paso más hacia esa sapiencia, como joder, me voy a convertir en ese gandas, en ese mago sabio. Se ve como algo bello, como algo bonito, y en las mujeres se ve como algo negativo. Y el siguiente apartado, que lo he querido titular Californication, porque me parece perfecta la letra del temazo de Red Hot Chili Peppers, en el que se refieren a esto de las operaciones estéticas en la zona de California, en concreto estamos hablando de Los Ángeles, Hollywood, en fin, lugares en los que la imagen es primordial. Podemos poner un ejemplo claro con este reality llamado Selling Sunset, en el cual se expone una imagen de la mujer poderosa y triunfante, que cumple con unos cánones bastante específicos. Todas aspiran a lo mismo nivel estético, y todas se visten más o menos de la misma forma, y bueno, pues esto puede crear una idea distorsionada de la realidad a quienes ven este tipo de reality, porque, claro, estas mujeres trabajando en el real estate, ganando una pasta, sometiéndose a operaciones cada dos por tres, con apenas 20 y pocos años, y nosotros pues les vemos desde nuestra ciudad real, o Teruel, o Albacete natal, y como que queremos aspirar a eso. Cuando hablo de Selling Sunset, hablo también del reality de las Kardashian, etc. En fin, este canon de belleza... No estamos hablando de Californication, en este apartado estamos hablando efectivamente de Estados Unidos. Estados Unidos como referente y como quien parte el bacalao a nivel mundial en todo tipo de tendencias, ¿vale? Y cuando hablamos de las personas más notorias, es que ambas son americanas, tanto Bella como Kim, y han salido de lo mismo, de esa cultura reality. Barbie entra dentro del caso de Estados Unidos, y Barbie durante muchísimo tiempo ha sido canon de belleza, y sí, por supuesto, ahora hay una peli en la que se muestra otra cara, pero la realidad es que hasta ahora, hasta 2023, Barbie fue lo que es, que es una chica rubia, canónica, además con unas medidas de cuerpo absolutamente irreales, que en la época pre-Instagram, pues también como que se vendía como ese ideal de mujer, ¿no? Que además entra mucho dentro de este canon del Selling Sunset. Fijaos, hay un episodio muy interesante de Sexo en Nueva York, en el que Samantha se quiere someter a una operación quirúrgica para aumentarse el pecho, va al doctor y este acaba pintándole todo el cuerpo, ¿no? Mostrándole todas esas partes que están mal en ella, o que debería mejorar. Entonces en ese momento se ve en el espejo y se asusta, ¿no? De su imagen ahí, dice, no sé yo si estoy preparada para todo esto. Entrar en esos canones, a lo mejor, dentro también de esto del male gaze. En fin, es que este vídeo podría ser eterno, yo ya no sé ni cuánto llevo grabado, pero de verdad, miedito me da el día de la edición. Conclusiones. La cuestión ética no radica en quiénes se hacen o no estos procedimientos. Aunque sea algo que hagamos por motivos personales, que estamos en pleno derecho a hacerlo, en la mayoría de los casos viene motivado por cánones de belleza en constante cambio. Estos estándares tienen una fuerte raíz en un sistema arraigado en el capitalismo y la era del consumo, cuyo objetivo principal es el dinero. Estas intervenciones no se hacen de forma altruista y normalmente se proponen con una foto referente en mano para alterar de forma definitiva algún aspecto físico para emular a ese alguien a quien quieres parecerte, que están sujetos a su vez a ese momento concreto de canon de belleza de la historia. La visión futura de las consecuencias a nivel morfológico están siendo analizadas por profesionales del sector. De forma consciente o inconsciente tratamos de entrar en estándares continuamente. No extraigo de la ecuación, por supuesto, al mundo del tatuaje o cualquier otra modificación o alteración corporal, pero en este caso estamos hablando de la cirugía estética. Es parte de la evolución estética en la historia y merecía ser analizado. Quizá la sociedad líquida y la inmediatez hagan que esa accesibilidad y el cambio inmediato estén tan al alcance que tienen las personas más a mano y pueden recurrir a estos métodos directamente en vez de tratarse primero en cuanto a su salud mental. Es una decisión extremadamente importante y ha de hacerse de forma concienzuda y no por una simple moda y por otros muchos factores. Es complicado este tema. Decidme en comentarios qué opináis. ¿Os ha pasado? ¿Os habéis sometido a operaciones estéticas? Contadnos vuestra experiencia en comentarios. Os envío un beso muy fuerte y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!